Trolls, una trilogía de películas con una acogedora historia que muy probablemente hizo llorar a más de uno. ¿Cómo podría llegar a pensar que un mundo como este también sería afectado por un virus completamente desconocido? Al menos hasta el día en el que se publica este video. Imagina perder a todos tus seres queridos de un día para otro sin que nadie te pueda dar una respuesta. Sean bienvenidos a un nuevo video del canal, un video que me han estado pidiendo muchísimo en los comentarios de los videos anteriores y tengo que admitir que no sabía a qué se referían. No porque no conocía estas películas, sino porque llegué a encontrar tres historias distintas sobre una infección en la saga de Trolls. Y después de pensarlo mucho, decidí hablar sobre lo que estás viendo en pantalla y créanme cuando les digo que van a vomitar brillitos. Gracias a todos por el gran apoyo que ha tenido el canal estos últimos días. No solamente porque ya casi somos 940 mil suscriptores, sino también por aquellos como Roman, Diego Pimentel y Juancio, mismos que apoyaron directamente el canal con su granito de arena. No me alargaré más, solamente recuerden que las personas inmunes a los virus son aquellos que se descargan gatos contra el mundo en la Play Store y me siguen en Instagram, porque... Nacho, agarrate los pantalones. Estoy por contarles la historia de Trolls Infection. Esta historia viene en cortesía de un tiktoker llamado Benletron2000. El universo continúa justo después de terminada su tercera película. Y sí, sé que muchas personas no se han visto las películas y puede que no entiendan la historia, pero para eso estoy yo aquí. Déjame hacerte un pequeño resumen de lo más importante para que todos podamos disfrutar de esta increíble historia de suspenso y horror intenso que estoy por contarles. Trolls es una historia que sigue a Poppy, una princesa troll optimista y alegre, así como también a un personaje llamado Branch, un troll solitario y pesimista. Mientras todos estaban en paz y sin causar ningún problema, son atacados por los vergens, unas criaturas que creen que la única forma de ser felices es comiéndose a los pequeños trolls como nuestros protagonistas. Es ahí cuando Poppy y Branch deben unirse para salvar a sus amigos y encontrar un nuevo hogar. Muchas cosas ocurren hasta que estos vergens se dan cuenta de que la felicidad se puede obtener de otras maneras y a lo largo de tres películas hay villanos que se opondrán a la felicidad de nuestros protas, mismos que por orden vendrían a ser El Chef, La Reina Bart y por último Velvet y Vener, a quienes muchos consideran que son los mejores villanos de todas sus películas. Tengo que pedir una disculpa si me he equivocado al tratar de resumir al extremo estas películas, pero aún tenemos que saber el expoliar más fuerte de la primera película, cuando El Chef es devorado por un monstruo. Bien, con todo esto en mente, tenemos que saber que en Trolls hay muchísimo brillo. La mayoría de las situaciones dentro de este universo están llenas de canciones, alegría y más brillo que rodea a todos nuestros protagonistas. La historia de la infección continúa después de los sucesos de la tercera película. En esta tercera película, Branch se entera de que los villanos Velvet y Vener han secuestrado a uno de sus hermanos, así que para poder rescatarlo tiene que unir fuerzas con sus otros hermanos. En la historia original, tanto Poppy como Branch se embarcan en una aventura, pero en esta ocasión la historia cambia un poco, y Poppy se queda atrás para encargarse de todo el pueblo, mientras que Branch va a rescatar a su hermano. Fue entre medio de todos estos sucesos que todo transcurría con normalidad y llegaría la noche. Poppy dormía placidamente sin saber que algo se acercaba desde la distancia. Podemos ver la villa de Poppy con un pequeño letrero, mismo que es aplastado repentinamente por un pie gigante. Este gigantesco monstruo se acerca lentamente hasta la habitación de Poppy y la observa mientras duerme hasta que ella se despierta con un horrible grito. Nuestra protagonista se ha despertado y ahora ha visto directamente a su atacante. Este era un pequeño llamado Craig. Había traicionado a toda su aldea para poder salvar su vida de los sucesos de la primera película, y en una de esas escenas post-creditos pudimos verlo caer en las fauces de un monstruo misterioso. Pero ahora estaba aquí, de vuelta a la vida frente a ella, y tiene un aspecto horriblemente asqueroso. Parece como si estuviera pudriéndose en vida. No debería ni siquiera poder moverse, pero aún así le dice a Poppy que lo siente. Pero tiene muchísima hambre. Es cuando podemos ver a un monstruo asqueroso y lleno de ampollas. Este no es otro que Chef, personaje que ya conocimos anteriormente. Ante esto, Poppy se queda paralizado un momento, y no puedo decir que algo bueno vaya a suceder a partir de ahora. Pero sí tengo que mencionar algo de antemano. Quien haya hecho esta historia, lo odio con todo mi corazón. ¿Cómo puedes hacer una historia tan increíble, y al mismo tiempo hacerla tan desorganizada? Siento que he tardado un día entero en organizar el espagueti de este artista. Dicho esto, gracias por dejar tu like para apoyar mi sufrimiento. Y no olvides comentar la letra I, en honor a la novena letra del abecedario. Antes de que sepamos qué es lo que ocurrirá con Poppy, tenemos que ir con Branch, mismo que acaba de regresar de su aventura justo en esa misma noche de los ataques. Lo que él encontró fue un hogar completamente destruido, y ahora mismo se encuentra escondido en su base subterránea, tratando de analizar y encontrar una respuesta a lo que sea que está sucediendo allá afuera. No se puede negar lo evidente, en este punto Branch ha perdido casi todo, y está a nada de perder la cordura. Pero, ¿por qué digo que está a punto de perder la cordura? Porque en su aventura, él no pudo rescatar a su hermano como en las películas alegres. Cuando él llegó a donde estaba su hermano, este ya estaba sin vida. Encerrado en un cristal sin poder salir, es ahí cuando también descubrimos qué ocurrió con los villanos a los que se hubiera enfrentado, Belmet y Berner. Estos villanos siempre estaban juntos, y en esta ocasión se habían vuelto más inseparables que antes. Ahora ellos estaban infectados. No se sabe cómo, pero este no es un virus cualquiera. No solamente no comenzó en la aldea de Poppy, sino que este virus ya se ha expandido por todo el mundo. Y para cuando llegó a rescatar a su hermano, ya no había nadie a quien salvar. Entre todos esos infectados, también estaba uno de sus mejores amigos. Este estaba comiéndose a su propia mascota para cuando entablaron su primer contacto visual. Podemos ver que sigue preocupado por Poppy, y nos muestran un dibujo muy importante para ambos. Es cuando Branch escucha su voz, misma que le grita su nombre desesperadamente. Sabía que no había duda en lo que había escuchado. Esa era la voz de Poppy, y su desesperación lo hace tomar medidas desesperadas para ir a rescatarla. Es cuando trata de correr con todas sus fuerzas para rescatarla, que es detenido por sus hermanos. Ellos le dicen que eso no era Poppy. Que él sabe muy bien que esa no era la voz de Poppy. Diciéndonos que esa cosa ha adquirido una nueva voz. La cosa a la que se referían era uno de sus hermanos infectados llamado Clyde. Este era un pequeño alegre con el pelo verde, pero ahora se ha convertido en esta abominación. Este empezaba a balbucear palabras repentinas, utilizando la misma voz de Poppy para atraer a Branch e infectarlo. Ahora viajamos con unos personajes diferentes, y vemos un par de Bergens. Estos estaban tratando de investigar la causa de esta extraña infección que estaba acabando con el planeta. Lograron capturar a un pequeño infectado, y sin ningún corazón comienzan a abrirlo para investigar la infección. El Bergen que abrió al pequeño infectado maldice por un instante al ver el interior de este monstruo, y nos deja saber lo que vieron. Dentro de este, ya no había nada parecido a los órganos. En su lugar, todo lo que había adentro eran brillos, montones y montones de brillo. Le menciona a su asistente que lo dejen a un lado, que corran inmediatamente para informar al rey y a la reina sobre su descubrimiento. Pero cuando estaban a punto de salir, alguien entró a la habitación del quirófano, y no sabemos más de ellos. Esta es la parte más importante de toda la historia. El brillo que estaba adentro de este infectado está por todas partes. En cada una de las tres películas, el brillo ha sido algo muy importante. Todos y cada uno de los personajes tienen o han tenido contacto con el brillo. Y es por eso que no sería nada descabellado decir que en este mundo, el brillo es tan común como el aire que respiran. Es por eso que asusta bastante más este virus. ¿Qué pasaría si este se contagiara por el contacto con el brillo? Si esto fuera así, no hay ser en la tierra que no haya tenido contacto con él. Es ahora cuando regresamos con Poppy. Justo después de ser atacada, ésta corrió con todas sus fuerzas. La mano gigante del chef atravesó todo su hogar y como última esperanza solamente pudo saltar al precipicio para salvar su vida, cayendo muy profundo en el agua. Es ahí cuando alguien gritaría su nombre, y ese no sería otro que Branch, mismo que la vio caer desde lo más alto, pero nunca la vio salir. Por fin la había encontrado. Por fin podría tener un rayo de esperanza y todo terminó de esta manera. Podríamos decir que realmente ahora lo ha perdido todo. Pero Poppy no había caído aún. Desde otro lugar muy muy lejano de donde vimos antes, podemos verla salir del agua a duras penas y tosiendo fuertemente. Se repite a sí misma que esto no es otro que un mal sueño, una y otra vez, pero nada puede alejarla de la realidad. Pasados unos días, Poppy se encontraba haciendo una pequeña fogata para calentarse. Lloraba tristemente al pensar en todo lo ocurrido, hasta que escuchó una voz detrás de ella. Éste era un personaje llamado Chaz, uno de los pequeños antagonistas de las películas. Éste tenía la habilidad de confundir a sus enemigos tocando una pequeña melodía, lo que lo llevó a una vida de caza recompensas. Le dice a Poppy que se alegra de verla de nuevo, pero éste está claramente infectado por este virus desconocido. Poppy le grita que se queda atrás y que no dudará en hacerle daño, pero cuando ésta apenas se levantaba de su lugar, Chaz comenzó a tocar una horrible melodía. Nuestra pobre protagonista luchaba para no escuchar nada, pero poco a poco comenzaba a afectarla. Como puede, tomó un tronco de su fogata que aún ardía en llamas y corrió directamente hacia este monstruo, enterrándole la estaca directamente en el pecho. Lo había logrado, había acabado con uno de ellos, pero esto solamente era el principio de esta historia. Poco después comenzó a caminar sin detenerse, cruzó muchos lugares diferentes y en cada uno de ellos se vio el horrible resultado de toda esta infección. Estaba decidida a encontrar a Branch sea como sea, hasta que de la nada, escuchó la voz de Branch a la distancia preguntando dónde estaba. Ella se alegró muchísimo al escuchar su voz y no dudó ni un segundo en gritarle su ubicación. En un instante, una asquerosa lengua se estiró hasta su pie, atrapándola por completo. Este era Clyde, uno de los hermanos de Branch, quien con una fuerza increíble comenzó a jalar de ella con su lengua. Poppy gritaba con todas sus fuerzas que la soltara, que por favor alguien, quien sea, la ayudara. Esto ya era demasiado tarde, y vemos cómo es levantada por otra cosa que separó su pierna del infectado. Esta historia me ha dado dos impresiones, y ambas son positivas. Llevamos un tiempo acostumbrados a ver universos súper detallados hechos por artistas súper talentosos que van publicando poco a poco sus historias. Pero muchas de esas buenas historias no tienen por qué ser imágenes con una ultra resolución que impacten en el primer instante. Bueno, sí, pero también existen de esta forma. Si tienes una historia y es buena, no importa cómo la subas, la compartas o la ilustres. Si es buena, el mundo se dará cuenta de tu talento. Tal y como sucede en esta ocasión, donde todos los dibujos son hechos a mano. Y creo que eso es lo increíble de esta historia. A pesar de estar dibujada a mano, logra atraparte tal y como lo hacen muchas otras historias que ya hemos revisado en este canal. ¿Tú qué opinas? Hasta ahora eso es todo lo que se ha publicado en la cuenta del creador, y solamente nos queda preguntarnos qué es lo que sucederá a continuación. Déjame saber lo que opinas en la caja de comentarios, pero sobre todo, si ya activaste la campanita de notificaciones, nos veremos en el próximo video. Chau chau. Chau. Chau.